Mi nombre es Steven Morales, quiero compartir con ustedes que hoy recibo mi grado como economista y negociador internacional de la Universidad ICESI. Todo este sueño ha sido posible gracias a que soy partícipe de la primera promoción del programa Ser Pilo Paga. Para mí es una experiencia inolvidable poder graduarme de profesional cum laude. Además, la Universidad ICESI brindó en mí herramientas para crecer como profesional, como persona, como ciudadano y como parte de una familia. Soy muy feliz de poder compartir con ustedes que en el trayecto de mi universidad tuve la oportunidad de ser representante de los pilos a nivel nacional e internacional. Fui representante de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Además, fui monitor en diferentes actividades, tanto académicas como administrativas. Fue UNICESI Baila, donde tuvimos la oportunidad de participar en el Festival Mundial de Salsa de Cali. Además, tuve la oportunidad de pertenecer al primer foro de los jóvenes de Nestlé en Perú y tuve la oportunidad de conocer México gracias a una misión académica en mi universidad. Hoy les digo que este programa ha sido lo mejor que me ha pasado a mí y creería yo que a todos los pilos que atravesamos por esta universidad, porque llegamos a la mejor universidad del suroccidente colombiano y porque hoy nos vamos siendo grandes personas, grandes ciudadanos, grandes familiares y grandes profesionales.